Integrantes de la Brigada Móvil Número 13 y del Batallón Energético y Vial Número 9, General José María Gaitán, mataron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, en el corregimiento de Cofaina, Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales. Las personas muertas fueron presentadas como guerrilleros, lo cual ha originado la protesta de la comunidad, pues los fallecidos eran labriegos conocidos de la región. Yule Anzueta, presidente de la Fundación El Progreso y miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, declaró a la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano sobre este hecho calificado como un nuevo falso positivo. Las fuerzas públicas, los militares, en este caso van a demostrar resultados que al parecer con alguien, que se presta para el hecho de la comunidad o algún desertor, pudo ubicar a los muchachos y cometer el asesinato. En el operativo murieron David López Ortega, un niño campesino de 15 años, José Antonio Acanamejó y otro labriego, Brian Yatacuesecue, indígena NASA, y José Giner Esterilla, activista afrodescendiente de la zona. Según Yule Anzueta, la comunidad exige responsabilidades al Estado. Las familias han dicho que exigen claridad de los hechos, exigen que se clarifique, que se investigue, que la Fiscalía investigue la situación, que los organismos internacionales investiguen la situación de los hechos y que obviamente si se haya responsable, se castigue a los responsables. En los años 2007 y 2008 también fueron asesinados tres muchachos presentados como caídos en combate en la zona de fronteras del Amarradero, región de sucumbidos, un área abandonada por el Estado en los límites colombo-ecuatorianos, donde impera el temor por la presencia militar.